porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre en marcos galvis ahora señor según tu palabra puedes dejar a tu siervo irse en paz en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura del libro del génesis en aquel tiempo el señor se le apareció a abraham y le dijo no temas abraham yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande abraham le respondió señor señor mío que me vas a poder dar puesto que voy a morir sin hijos ya que no me has dado descendientes un criado de mi casa será mi heredero pero el señor le dijo ese no será tu heredero sino uno que saldrá de tus entrañas y haciéndolo salir de la casa le dijo mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes luego añadió así será tu descendencia abraham creyó lo que el señor le decía y por esa fe el señor lo tuvo por justo poco tiempo después el señor tuvo compasión de sara como lo había dicho y le cumplió lo que le había prometido ella concibió y le dio a abraham un hijo en su vejez en el tiempo que dios había predicho abraham le puso por nombre isaac al hijo que le había nacido de sara palabra de dios te alabamos señor al salmo responderemos todos el señor nunca olvida sus promesas todos el señor nunca olvida sus promesas aclamen al señor y denle gracias relaten sus prodigios a los pueblos entonen en su honor himnos y cantos celebren sus portentos todos el señor nunca olvida sus promesas del nombre del señor enorgullezcan se y siéntase feliz el que lo busca recurran al señor y a su poder y a su presencia acudan todos el señor nunca olvida sus promesas recuerden los prodigios que él ha hecho sus portentos y oráculos descendientes de abraham su servidor estirpe de jacob su predilecto todos el señor nunca olvida sus promesasas ni aunque transcurran mil generaciones se olvidará el señor de sus promesas de su alianza pactada con abraham del juramento a isaac que un día le hiciera todos el señor nunca olvida sus promesas lectura de la carta a los hebreos hermanos por su fe abraham obediente al llamado de dios y sin saber a dónde iba partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia por su fe Sara aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad pudo concebir un hijo porque creyó que dios habría de ser fiel a la promesa y así de un solo hombre ya anciano nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar por su fe abraham cuando dios le puso una prueba se dispuso a sacrificar a isaac su hijo único garantía de la promesa porque dios le había dicho de isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre abraham pensaba en efecto que dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos por eso le fue devuelto isaac que se convirtió así en un símbolo profético palabra de dios te alabamos señor el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anunció la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san lucas gloria a ti señor transcurrido el tiempo de la purificación de maría según la ley de moisés ella y jose llevaron al niño a jerusalén para presentarlo al señor de acuerdo con lo escrito en la ley todo primogénito varón será consagrado al señor y también para ofrecer como dice la ley un par de tórtolas o dos pichones vivía en jerusalén un hombre llamado simeón varón justo y temeroso de dios que aguardaba el consuelo de israel en él moraba el espíritu santo el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al mesías del señor movido por el espíritu fue al templo y cuando jose y maría entraban con el niño jesús para cumplir con lo prescrito por la ley simeón tomó al niño en los brazos y bendijo a dios diciendo señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido porque mis ojos han visto a tu salvador al que has preparado para bien de todos los pueblos luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo israel el padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras simeón los bendijo y a maría a la madre de jesús le anunció este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en israel como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones y a ti una espada te atravesará el alma había también una profetisa ana hija de fanuel de la tribu de hacer era una mujer muy anciana de joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad no se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a dios con ayunos y oraciones Ana se acercó en aquel momento dando gracias a dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de israel y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del señor se volvieron a galilea a su ciudad de nazaret el niño iba creciendo y fortaleciéndose se llenaba de sabiduría y la gracia de dios estaba con él palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos amados hermanos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidámosle a él que nos asista pidámosle al espíritu santo que nos acompañe que nos dé la gracia de acercarnos al templo desde niños que nos dé la gracia de acercar nuestros niños al templo que nos dé la gracia de poder ir a las cosas de dios que se hacen en el templo que no le tengamos miedo al templo que no le tengamos miedo a las cosas de dios el niño jesús fue presentado fue llevado al templo dice la palabra de dios que jesús se perdió en el templo ocupándose de las cosas de dios que ustedes y yo de este niño recién nacido del emmanuel del dios con nosotros aprendamos a acudir al templo pidámosle a dios la gracia de amar nuestro templo nuestra iglesia diciendo todos ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción y nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes hermanitos hoy es domingo día del señor alabo y bendigo a dios por este encuentro por esta oportunidad por este momento que nos regala de escuchar de compartir su divina palabra en este día domingo la palabra de dios nos va a mostrar como la mamá el papá escuchen bien la mamá y el papá llevaban a jesús al templo ustedes han escuchado que cuando jesús ya creció 11 12 años se perdió en el templo a los 12 años lo encontraron entre los doctores de la ley hablándole y haciéndole pregunta y uno se pregunta por qué jesús iba al templo y se quedó en el templo y aquí está la respuesta porque el papá y la mamá desde niños lo llevaban al templo lo llevaban a las cosas de dios lo llevaban al encuentro con dios o sea que si a un niño desde pequeño el papá y la mamá acostumbra a llevarlo a misa a llevarlo a la iglesia a llevarlo a las cosas de dios a llevarlo al encuentro con el señor será que ese niño de grande va a amar las cosas de dios va a querer las cosas de dios sí aquí en venezuela hay un refrán que dice el hijo de tigre sale pintado el hijo de tigre sale pintado y porque lo dice cuando ven al papá que actúa de tal manera y el hijo se está encaminando por la misma forma el mismo sendero del papá dice la gente hijo de tigre sale pintado si el papá es un ladrón y el hijo sale ladrón si el papá es un borracho y el hijo sale borracho hijo de tigre sale pintado si el papá se porta mal y el hijo va por el mismo camino hijo de tigre sale pintado la palabra de dios hoy nos enseña la palabra de dios hoy nos muestra la palabra de dios hoy nos da una lección que si ustedes y yo agarramos a un niño desde pequeño y lo llevamos a las cosas de dios al templo óyeme ese niño cuando sea grande amará las cosas de dios e irá al templo miren le digo por experiencia que he tenido personal yo desde niño iba a la iglesia desde niño me llevaban a misa desde niño me enseñaban a rezar el santo rosario mi abuelita mi abuelito desde pequeñito les he dicho ya tenían un altarcito en su casa y tenían la santa cruz y allá hacíamos el santo rosario corriendo zancudos porque había plaga quedándonos dormidos porque éramos niños y hacíamos el santo rosario en mi hogar mi papá mi mamá me llevaban a la santa misa los domingos y la gente dice y cómo hizo usted para ser padre para ser sacerdote porque desde pequeñitos me llevaron a los caminos de dios y fueron educándome cómo se hacen los atletas cómo se hacen los jugadores los corredores profesionales de la noche a la mañana no porque desde pequeñitos los van encaminando los van llevando a cumplir a esforzarse en un arte y hoy la palabra de dios nos muestra que jesucristo como buen judío cumplía con las cosas de dios se encaminó en los caminos de dios oigan presten atención el evangelio de hoy de san lucas 22 22 san lucas 22 transcurrido el tiempo de la purificación de maría según la ley de moisés ella y jose y aquí hay una clave muy importante ella y jose no solamente la mamá también el papá papá y mamá ella y jose el problema de hoy día es que el papá le dice a la mamá a tal lado lo llevo yo pero a la iglesia lleve el usted yo me quedo aquí o vaya usted sola yo me quedo aquí cuidando el niño a las cosas de dios no lleva los niños porque hacen bulla a las cosas de dios no lleva los hijos porque van a perturbar allá no aquí la palabra de dios dice que la mamá y el papá ella y jose oigan llevaron al niño a jerusalén para presentarlo al señor de acuerdo con lo escrito en la ley todo primogénito varón será consagrado al señor y también para ofrecer como dice la ley un par de tórtolas o dos pichones entonces según la palabra de dios papá y mamá deben llevar a su hijo al templo a presentarlo a dios a darlo a dios miren aquí en santa rosa de varinas hacemos la presentación de los niños y me da tristeza cuando se hace la presentación de un niño y solamente llega la mamá y el papá no puede ir y aquí en santa rosa vienen los niños a la misa ahorita que se hizo la actividad de los regalos y quiero agradecer aprovechar a todas las personas quienes enviaron su granito de arena su caja su ayuda a los regalos gracias y llegaba la mamá sola con 234 niños y yo le decía y el papá no está no el papá no está está ocupado está ocupado se quedó en la casa y no quiso venir como hago yo para mostrar todos los niños como hago yo para que han regado a todos los niños y yo le decía vaya a buscar a su esposo y tráiganlo pero padre no va a venir bueno busque a otro que no sea su esposo y tráiganlo para que le ayude como es posible que hoy día los padres le dicen a las esposas vayan a la misa solas vayan a la iglesia solas no les acompaña como es posible que hoy día los esposos han descuidado a sus esposas han descuidado a sus hijos y no les acompañan a las cosas de dios como es posible palabra de dios dice que maría y jose fueron a presentar al niño juntos fueron a llevar al niño a las cosas de dios juntos tenemos hoy día en la iglesia situaciones difíciles donde las mujeres van solas a la misa donde los hombres no quieren ir a la misa hay otras situaciones donde los niños quieren ir a la iglesia y los padres no quieren que los niños vayan a la iglesia las cosas de dios le prohíben no quieren permitirles que se acerquen a las cosas de dios y eso está pasando en santa rosa también padres protestantes que los niños lloran por ir a la iglesia lloran por participar de las actividades y los padres le dicen no quiero que vaya para allá y les prohíben no los quieren acompañar no lo quieren llevar y los invitados que traigan la biblia para que explicaran la palabra de dios con capítulos y versículos y salgan del error y del engaño que le han puesto los falsos pastores y aún así no lo quieren llevar ella y jose llevaron al niño y esto es una enseñanza grande para todo hoy día el papá y la mamá se suman para llevar a sus hijos a fiestas aquí en venezuela en santa rosa para llevar a sus hijos a toros coleados para llevar a sus hijos a cumpleaños para llevar a sus hijos a compartir es amaneceres llaneros donde el niño lo desvelan toda la noche donde se duerme y lo colocan por ahí en el suelo donde encuentren lo llevan a la fiesta del mundo papá y mamá se suman para llevar a sus hijos a cualquier lugar pero no para llevarlo a las cosas de dios las cosas de dios en la familia causan molestia las cosas de dios en la familia causan desagrados las cosas de dios en la familia causan estorbo y hoy dice la palabra de dios ella y jose llevaron al niño a presentarlo a las cosas de dios vivía en jerusalén un hombre llamado simeón varón justo y temeroso de dios que guardaba el consuelo de israel en él moraba el espíritu santo el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al su salvador el mesías el señor movido por el espíritu fue al templo y cuando jose y maría entraban con el niño jesús para cumplir los prescritos por la ley simeón lo tomó en los brazos y bendijo a dios diciendo señor ya puede dejar morir en paz a tu siervo según lo que me había prometido porque mis ojos han visto a tu salvador al que has preparado para bien de todos los pueblos luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo israel había una persona anciana había un hombre en el templo que estaba de día y de noche ya era una persona de avanzada edad era una persona adulta que estaba en el templo ahí continuamente y me llama la atención este detalle tan acostumbrado estaba esta persona adulta a ir al templo que en él moraba el espíritu santo y el espíritu santo le había revelado que había de tener en sus brazos al mesías antes de morir y cuando vio al niño dijo señor ahora puedes dejar morir a tu siervo en paz porque mis ojos vieron a tu salvador se lo explico en español hoy día los abuelos los ancianos las personas de la tercera edad tampoco quieren estar en el templo buscando a jesús tampoco quieren acercarse a las cosas de dios hay una apatía por parte de los adultos de los hombres hay una apatía por parte de los adultos de los varones que no quieren ni siquiera acercarse al templo que no quieren ni siquiera acercarse a las cosas de dios hay un desprecio hay un desalojo y los hombres apartado de las cosas de dios no quieren aprender de simeón que buscaba simeón en el templo al salvador a quien buscaba simeón en el templo a jesús los hombres de hoy día tienen pavor de acercarse a las cosas de dios y le dicen a las mujeres vayan ustedes vayan ustedes que necesitan oír la palabra de dios vayan ustedes para eso no estoy yo y aquí en santa rosa los hombres piensan que más hombre es aquel que está en una ataguara metida ya tomando miche que está en un antro haya metido tomando licor aguardiente que está fiestando que está en una rumba en una parranda ese mal hombre es el hombre macho man que manda más error 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 los hombres de hoy día creen y tienen en su mente que las cosas de dios no son para ello que dios no le va a pedir cuentas que ellos pueden hacer con su vida lo que le venga en gana para unos toros coleados para unos gallos para una parranda para una rumba allá donde tienen que ir los hombres error se equivocan simeón fue al templo y esperaba la venida de nuestro salvador jesucristo simeón en el templo esperaba que nuestro señor viniera y encontró al señor y encontró al señor en el templo ahora señor puede dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador se encontró con el salvador lo encontró en las cosas de dios hombre que me escucha hombre que oye la palabra de dios debes aprender a acudir al templo a buscar a dios a buscar al señor a buscar al salvador padre pero me da sueño padre pero me da pereza padre pero es que usted es locura son los que lo corren a uno porque prediquen lo hace dormir usted va al templo a encontrarse con el señor si usted va si usted va al templo a dormir si usted va al templo a echar pereza eso es problema suyo nosotros vamos a las cosas de dios a encontrarnos con el salvador oigan escuchen el padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras simeón los bendijo y a la madre maría le anunció este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en israel como signo de porque provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos y los corazones y a ti una espada te atravesará el alma le indicó que iba a sufrir por su hijo le indicó que su hijo iba a ser el redentor y este niño ha sido como resurgimiento como obstáculo para muchos oigan miren lo que viene paren la oreja había también una profetisa anna hija de fanuel ahora una mujer de la tribu de hacer era una mujer muy anciana era una mujer muy anciana y resalta que era anciana porque hoy día los ancianos pareciera que se han alejado de las cosas de dios también parecieran que no quieren darle ejemplos a la familia de niños participaban en las cosas de dios ahora de adulto no quieren nada de las cosas de dios de joven había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad no se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a dios con ayuno y oraciones anna se acercó en aquel momento dando gracias a dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de israel anna estaba en el templo estaba en las cosas de dios participando activamente las mujeres de hoy día algunas mujeres ya no quieren ir a la iglesia las mujeres de hoy día ya buscan una excusa para no participar de las cosas de dios para no participar de las cosas del señor buscan la excusa para decir no voy a ir a la misa buscan la excusa para no participar de las cosas de dios entonces la palabra de dios que nos enseña hoy que ni el papá ni la mamá ni los hijos quieren ir al templo que nadie quiere ir al templo se están perdiendo la oportunidad de encontrarse con el mesías se están perdiendo la oportunidad de que sus hijos tengan una experiencia de dios se están perdiendo tantas bendiciones cuando esos niños crezcan a los que ustedes no llevaron al templo a los que ustedes no educaron en las cosas de dios y anden por ahí en malos caminos anden por ahí en caminos desviados ustedes van a llorar y van a sufrir y van a decir que hice de malo como padre porque mi hijo se comporta así cuál fue mi error qué error cometí cuál fue mi falla y usted va a descubrir y usted se va a dar cuenta que eso sucedió porque usted querido hermano porque usted querida hermana dejó de acercarse al templo aquella mujer cuando vio a salvador se alegró se llenó de alegría se llenó de felicidad se llenó de entusiasmo y alababa y bendecía a dios porque encontró al salvador oigan y cuando se cumplieron todo lo prescrito por la ley del señor se volvieron a galilea a su ciudad de nazaret el niño que fue llevado al templo el niño que fue presentado en las cosas de dios el niño que fue llevado a la casa de dios el niño que fue educado como dios manda oigan iba creciendo y fortaleciéndose se llenaba de sabiduría y la gracia de dios estaba con él ustedes quieren que sus hijos tengan sabiduría ustedes quieren que sus hijos tengan la gracia de dios ustedes quieren que sus hijos tengan el amor de dios ustedes quieren que sus hijos sean realmente cristianos llévenlos desde muy pequeños a la casa de dios para que vayan aprendiendo para que vayan formándose para que vayan valorando el templo las cosas de dios y puedan crecer en sabiduría y en gracia de dios que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana dios mediante a la misma hora por el mismo canal no faltes te esperamos hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo y y y y Gracias por ver el video.